Hola a todos, mi nombre es Alberto Suárez, soy de acá de Argentina. Perdón por las fachas, recién termino de hacer un poquito de ejercicio, pero quería hacer este video especialmente para Eric, que me parece que es un mentor como nunca lo he visto en Internet. Yo sé que Eric, vos querías nada más que diera un vistazo de lo que es para mí Mentoría 777. En realidad, creo que Mentoría es un curso súper guau como lo dices tú. He aprendido muchísimo, tengo muchísimas cosas que asimilar, cada 2x3 vuelvo a ver cada uno de los Masterminds, porque siempre me quedan cosas en el tintero. Yo hace más o menos unos 8 años que estoy en esto de Internet, en realidad no he tenido buenos resultados, me he comprado casi todo de ti, Eric, me he comprado casi todo. Sé que me está faltando mucho split testing, que es lo que tú dices constantemente y nos enseñas. Estoy tratando de hacer al pie de la letra lo que nos dice, he fallado en eso, te soy sincero, pero sé que tarde o temprano voy a tener éxito, porque la idea es seguir al pie de la letra lo que tú dices y no dejar de intentar. Como te digo, no solamente Maestría 777, sino que tengo, perdón, no Mentoría 777, sino que también tengo Maestría, que lo dejo un poco colgado ahí porque me queda muy poco tiempo. Una de las cosas que hago ahora es trabajar en una empresa petrolera. Hacemos turnos, cada 2x3 te estoy diciendo que no puedo acceder a tu Mastermind por el horario, pero trato de seguirte, de ver las grabaciones, de aplicar al pie de la letra y de preguntar cuando se pueda en Sky. Sé que estás al tanto de eso, los profesores están al tanto de eso y siempre tratan de darnos una mano. Bueno, Maestría 21 es espectacular, lo que es Robo CPA, estoy trabajando con él, estoy aprendiendo muchísimas cosas, realmente en Mentoría se me han aclarado muchas cosas de Robo CPA, es otro programa wow que hay que comprarte, para los que estén escuchando, esta herramienta es fundamental. Trivia 777 también es espectacular y lo último que he adquirido es lo de la ruleta. Así que estoy viendo los videos, quiero ponerlos en práctica. Tu en Mentoría 777 nos has dado redes de CPA y redes de, como que se dice, de tráfico impresionante. Estoy poniéndolas en práctica. Gracias ayer por todo, me he pasado y te envío un gran saludo y que Dios te siga bendiciendo.